saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición noticias periodista cubana lirian gordillo piña tiene que dejar de decir malas palabras criticar polimizar disentir no estar de acuerdo la periodista lirian gordillo piña también emplazó a díaz canel a reconocimiento público de aquellos casos en que se hubiera cometido errores el 11 de julio el gobierno de japón dona equipo médico a cuba para enfrentar pandemia de coronavirus la donación comprende de 25 ventiladores pulmonares e igual número de carros de soporte además de 50.400 jeringuillas y 100.000 agujas el presidente cubano díaz canel dice que han articulado a las fuerzas revolucionarias para trabajar en redes sociales no nos podemos dejar aplastar por la situación que estamos viviendo y nos podemos atormentar al contrario ahora es cuando debemos tener optimismo y una fuerza tremenda para superar todas estas cosas indicó díaz canel periodista oficialista rosa miriam elizal de llama timbiriches digitales a los medios independientes cubanos estamos viviendo ahora una disputa del día después del 11 de julio en medio de una guerra que la podemos llamar como queramos pero sin lugar a duda estamos en una guerra ahora mismo era para que tuviéramos un gabinete de guerra expuso además pronostican que las próximas semanas seguirá muy alto el número de confirmados y fallecidos por coronavirus en cuba a corto plazo se pronostica que nos mantendremos con una alta incidencia de casos diarios por encima de los 8.000 alertaron las autoridades sanitarias suspenden juicio contra directivo de texas por abusar de una menor el castrismo suspendió por segunda ocasión el juicio contra un directivo de texas que abuso de una niña en matanzas human right wash pide presión internacional para que cuba de gore el decreto ley 35 la ong considera que cercena la libertad de expresión al limitar el contenido que puede difundirse en internet seguidores de info cuba youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de telegram o whatsapp el enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo muchas gracias bien bien el de la habana censura en facebook a la escritora katrin biscuit no sólo censura el arte sino los comentarios en sus propias redes la bien el de la habana no ha empezado y ya está censurando indicó a cibercuba la escritora entregan en 100 juegos un litro de aceite de donación por núcleo el producto se distribuye a medida que van llegando los contenedores a la provincia se prevé que la distribución se concluya este mes presidente de lupec dice que medios de prensa oficialista en cuba deben colonizar en redes sociales ricardo ronquillo se refiere la importancia de un nuevo modelo de gestión editorial en los medios estatales que tiene que combinar el fortalecimiento de plataformas analógicas con la colonización de las redes sociales se vuelca una rastra cargada de pollo en astunas es tanta el hambre y la miseria que hay en este país que los pobladores de allí al ver la rastra volcada empezaron a coger las cajas de pollo y llevárselas para sus casas y así fueron llevándose las cajas hasta que llegó la policía relató un residente en el lugar unicef en cuba se negó a recibir denuncias sobre el niño detenido tras las protestas del 11 de julio en la sede de la agencia a cargo del doctor brandao le dijeron al padre del menor que no atendían a la población a pesar de las denuncias de maltrato físicos contra el niño en el centro de detención donde lo mantienen hace más de un mes entregan regalos en cuba el campeón olímpico julio césar la cruz el boxeador que gritó patrio muerte en las imágenes se aprecia el momento en el que le entregan al deportista un pescado entero dos botellas de refresco gaseado y una tercera de ron el gobierno cubano envía 11 médicos más haití pese a la crisis sanitaria por kobe 19 en la isla en haití hay actualmente 264 médicos cubanos mientras escasean en los hospitales de la isla para atender el kobe 19 alrededor de mil niños positivos a la kobe 19 en ciego de ávila alrededor de mil niños entre positivos y sospechosos a la kobe 19 son atendidos en el hotel ciego de ávila habilitado en la provincia cubano denuncia la desaparición de su hermano tras las protestas del 11 de julio fabregas de 32 años fue sacado de su casa a la fuerza el 11 de julio y después enjuiciado en un proceso sumario sin la presencia de un abogado de la defensa la dictadura cubana parece tener miedo pide crear gabinete de guerra tras el 11 de julio tras una reunión con el dictador de cuba con periodistas estatales con fecha del 24 de agosto elizalde se burla de los internautas cubanos las históricas protestas del 11 de julio siguen atemorizando los defensores del régimen de la habana rosa miriam elizalde vice presidente de la unión de periodistas de cuba reservado sólo para los comunicadores castristas pidió a miguel díaz canel crear un gabinete de guerra para hacer frente a futuras movilizaciones por la libertad de la isla movimiento san isidro promueve la resistencia cívica no violenta en cuba el movimiento san isidro ha creado un espacio en su página oficial en internet para divulgación de una serie de textos encaminados a promover la resistencia cívica no violenta en cuba bajo el nombre de ayuda a la sociedad civil el msi comparte a través de guías de manuales que contienen aseguran información valiosa vinculadas a la organización y buenas prácticas de las organizaciones de la sociedad civil dentro de contextos políticos complejos y antidemocráticos de 4 mil a 10 mil pesos pagan los cubanos por antibióticos contra el covid-19 en el mercado negro vendo compro tengo necesito me sobraron cambio por ropa o zapatos son algunos de los términos usados en los más de 100 anuncios que aparecen en la página revólico puntocom donde los cubanos buscan desesperadamente a citromicina para tratar y estar preparados en caso de infectarse con el covid-19 si le importa tanto el pueblo escúchelo no lo reprima dicen más de 200 intelectuales y artistas en carta a díaz canel en una carta dirigida al gobernante miguel díaz canel más de 200 artistas intelectuales cubanos en la isla y en el exilio junto a personalidades de otras partes del mundo pidieron la liberación de los manifestantes pacíficos detenidos durante las protestas antiguo ornamentales del 11 y 12 de julio en varias localidades del país luis manuel otero lleva 45 días preso en guanajay informa que se encontraba bien y que el ambiente tenso por provocaciones al que se vio sometido la semana anterior estaba más estable dijo el movimiento san isidro a través de un comunicado retan a díaz canel a vacunarse públicamente con agrala o soberana un cubano retó a miguel díaz canel y a los demás miembros de la cúpula castrista a vacunarse con los inventos vacunales actala o soberana cementerios en final de río trabajan hasta altas horas de la noche cementerios en final de río trabajan hasta altas horas de la noche consecuencia de la alta cifra de fallecidos por coronavirus senador republicano vil casadi critica misiones médicas cubanas el senador republicano vil casadi se sumó a políticos estadounidenses que critican las misiones médicas de cuba que enriquecen al régimen nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 26 de agosto 2021